Les damos la más cordial bienvenida a su noticiero MP al instante. Les saluda María José Mancilla y estos son los titulares. Ministerio Público coordino rescate de bebé que fue sustraída del hospital. En procedimiento realizado en bodega del aeropuerto, se incautaron bolsas con cocaína. Investigación desarrollada por la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia y el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, MAINA, permitió el rescate de una bebé que fue sustraída el sábado del Hospital General San Juan de Dios. Como resultado de las acciones realizadas, se coordinó el rescate de la bebé en menos de 48 horas. Las autoridades realizan las acciones correspondientes para que la niña vuelva a su hogar. Asimismo, se coordinó la aprehensión de una mujer. La Unidad Especial contra Delitos Cometidos en Aeropuertos y Aeródromos, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil, realizó la noche del viernes recién pasado un procedimiento en las bodegas de carga aérea del Aeropuerto Internacional Aurora. Durante el procedimiento, se inspeccionó un paquete que fue declarado como envío de documentos con destino a los Estados Unidos de América, el cual contenía una caja de cartón con doble fondo, donde se encontraron dos bolsas plásticas transparentes con polvo blanco, cuya prueba de campo dio presuntivo positivo para cocaína, con un peso de 274 gramos. La Unidad Especial contra Delitos Cometidos